En esta emergencia sanitaria, los prestadores de servicios turísticos y gobierno trabajamos de la mano. Creamos el distintivo, anfitrión responsable, con el que se ha certificado a empresas que cumplen con los procedimientos de higiene y sanitización para permitir un retorno cauto y seguro del turismo. Segundo informe de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo.